Yo bebí un manantial de un perro fiel, muy sediento Y en el mar de tu piel mi verero tenía un infierno Me creí con la palabra de tu boca y mentiste vuestra roca Decidme que te vas Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, porque todos lo fuimos por ti Me has condenado amor, ya estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, porque todos lo fuimos por ti Me has condenado amor, y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Alterado, confundido y sin razón No comprendo, te has burlado Pero preso de mi, has jugado un juego siniestro Me creí con la palabra de tu boca y mentiste vuestra roca Decidme que te vas Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Ya no sé quién soy, porque todos lo fuimos por ti Me has condenado amor, y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad Me has condenado amor, y estoy libre por tu voluntad Porque vivo pendiente de ti Y ahora no sé qué hacer Al saber que tú me alejas Me has condenado amor, libre por tu voluntad Pero preso en agonía, me has condenado al martirio Hoy ya sé que no eres mía Me has condenado amor Apenado y confundido, mi corazón destrozado Es esta la recompensa, que por quererte he ganado Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Creí cada palabra de tu boca, me mentiste o estás loca Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Hoy no sé ni quién soy, ya no sé a dónde voy Mi destino es la derrota Me has condenado amor, porque vivo pendiente de ti Has jugado con mi pobre corazón Y has burlado, yo comprendo la razón Yo fui velero en tu piel, bebí de tu manantial Y en el puerto de tus ancianos, mi sello pude saciar Yo fui velero en tu piel, bebí de tu manantial Hoy ya no estás, ¿qué voy a hacer? A la deriva he de quedar Yo fui velero en tu piel, bebí de tu manantial Yo fui velero en tu piel, bebí de tu manantial